Vivir a tiempo completo en una casa rodante con diabetes tipo 1 es definitivamente un desafío. No estábamos seguros de cómo íbamos a obtener nuestros medicamentos. Cómo vamos a conseguir suministros, insulina. Y ahora, mirando hacia atrás, deberíamos habernos lanzado y haberlo descubierto sobre la marcha porque de eso se trata esta vida. Hola a todos, somos Chris y Amanda de Type 1 de Tour y vivimos a tiempo completo y nuestro 2022 Grand Design Solitude 3950. Ven a ver nuestra casa. Bien, bienvenidos a nuestra casa rodante, estamos en nuestra gran cocina. Una de las características que nos encantan de este plano de planta es que tenemos una isla aquí en la cocina, que brinda espacio adicional para el mostrador y para la preparación, porque si solo tuviéramos esto, sería bastante limitado el lugar donde colocaríamos las cosas. Cuando cocinamos tenemos un fregadero grande y bonito que nos encanta. Tenemos muchos platos, muchos niños hacen un desastre, así que nos encanta tener los lados dobles para limpiar uno, las cosas sucias y poner las cosas limpias en el otro lado. Muy bien, aquí tenemos nuestra estufa de tres fuegos que usamos mucho. Entonces nuestra estufa es de propano. También aquí arriba, esto es en microondas y también en convección. Lo usamos casi todo el tiempo para cocinar, hornear cosas y realmente no usamos nuestro horno en absoluto. Entonces es prácticamente el microondas y la convección y también tenemos una freidora que usamos. Creo que hay mucho espacio de almacenamiento en esta cocina, casi siento que hay demasiado. Siempre quiero agregar más porque es como, oh, tenemos algo de espacio para que podamos agregar más cosas, pero Chris no me deja. Tenemos este enorme frigorífico residencial que realmente nos encanta. Esta era una de las cosas importantes que queríamos cuando trabajábamos a tiempo completo, porque, al tener dos personas en nuestra familia que vivían con diabetes tipo 1, necesitábamos almacenar su insulina y mantenerla fresca en todo momento. En este refrigerador caben muchas cosas, mucho espacio e incluso tiene una máquina de hielo, que fue una de mis grandes cosas porque me encanta cualquier cosa helada. Así que realmente quería tener una máquina de hielo incorporada. Ahora estamos en la despensa para almacenar nuestros alimentos. Compramos un montón de cubos al azar para mantener la comida contenida. Entonces, como tenemos una despensa grande y un refrigerador grande, a veces vamos a una tienda mayorista y compramos al por mayor porque tenemos espacio para ello. Así que tenemos mucho espacio de almacenamiento. Tenemos mucha comida para sobrevivir durante mucho tiempo. También tenemos una combinación de lavadora y secadora incorporada aquí. Me encanta tener una lavadora y una secadora en la plataforma para que no tengamos que preocuparnos por programar horarios, ir a la lavandería y podemos tirar la ropa directamente. Especialmente con los niños. Siempre están haciendo un desastre, ensuciándose así que conviene simplemente rodar una carga. Y ahí mismo, somos una familia autoinmune, por lo que necesitamos tomar algunos medicamentos rápidamente durante el día o lo que sea. Así que lo mantenemos a mano. Aquí. Contamos con espacio extra en el mostrador. Podría usarse como cafetería. Simplemente usamos una especie de contador general. Simplemente tiramos las cosas cuando llegamos y luego las limpiamos al final del día. Entonces, a medida que avanzas por la cocina, llegas a nuestra sala de estar y espacio para televisión. Aquí abajo tenemos una chimenea. En realidad es calor eléctrico, por lo que es agradable que en las zonas frías puedan emitir calor sin usar propano. Muy bien. Aquí tenemos nuestro pequeño organizador para los útiles escolares de nuestras hijas mayores de su ciberescuela y pensamos en organizarlo todo y mantenerlo fuera del camino. Y ahí es donde va cuando necesita recoger todos sus útiles escolares. Entonces, nuestra hija mayor asiste a la escuela cibernética en nuestro estado natal de Pensilvania. Y la forma en que funciona es como si ella tuviera clases, como una escuela tradicional normal con el maestro y los compañeros de clase, o ella puede elegir porque es flexible y puede hacerlo en su propio tiempo. Nos encanta que tenga tiempo para ir a la escuela y luego también tenga tiempo para explorar y hacer cosas mientras viaja. Mientras estamos de aventuras, por lo tanto, es una quinta rueda deportiva de seis pies y tiene dos dormitorios completos y dos baños completos. Entonces, nuestra experiencia de vivir en una casa rodante comenzó con el sueño de Chris de querer siempre viajar por el país. Pero eso fue como cuando se jubiló. Pero luego llegó 2020 y tuvimos mucho tiempo libre en casa y seguimos adelante. YouTube y comencé a ver videos sobre viajes a tiempo completo y notamos que otras familias en realidad lo estaban haciendo. Lo que en ese momento sonó una locura. Pero él propuso la idea y le dije que sí. Ahora estamos en nuestro espacio vital. Tenemos un cómodo sofá reclinable y con calefacción e incluso una función de masaje y también tenemos un enchufe para USB para que podamos cargar nuestros teléfonos. Así que estos espacios habitables se deslizan hacia afuera, por lo que en realidad proporciona espacio adicional para las piernas y espacio adicional para caminar, lo que realmente nos gusta. Luego, aquí tenemos nuestras fotos de aventuras de lugares en los que hemos estado y realmente nos encanta cómo quedaron porque realmente podemos mirar hacia atrás, reflexionar y ver todos los lugares interesantes en los que hemos estado. Ahora estamos en nuestro comedor. Cuando compramos la casa rodante por primera vez, tenía una mesa con pedestal y sillas grandes y voluminosas que realmente no nos importaron. Así que sacamos esa mesa y le agregamos una mesa flotante con soportes para mantenerla en su lugar. Y luego obtuvimos este tipo de sillas de madera livianas. También hicimos otra mejora para que pareciera un poco más hogareño. Quitamos todas las cenefas de las ventanas que bloqueaban parte de la luz y agregamos estas cortinas y barras de cortina para que pareciera mucho más liviano, brillante y acogedor. Ahora estamos en nuestro primer baño completo y tiene un inodoro con lavabo y ducha. Tus conceptos básicos. Cuando lo compramos por primera vez, tenía una puerta de ducha de vidrio que era muy difícil de limpiar la pista todo el tiempo. Entonces lo quitamos y simplemente colocamos una barra de cortina de baño y una cortina de baño estándar. Definitivamente tomó un tiempo acostumbrarse al inodoro de la casa rodante y los niños también preguntaron, ¿dónde está la cisterna? No entiendo. Así que nos llevó un poco de tiempo usar el pie para tirar de la cadena. Pero aparte de eso, funciona como un inodoro. La mayor parte de nuestros viajes hasta ahora hemos tenido conexiones completas, lo que significa electricidad, alcantarillado y agua, por lo que no tenemos que conservar el agua necesariamente. Podemos tomar nuestras duchas regulares y disfrutar de un buen agua caliente. Ahora estamos en el dormitorio principal. Algunas características que actualizamos. Originalmente había una cómoda aquí, pero necesitábamos un espacio de trabajo para Chris. Así que la quitamos y agregamos un escritorio aquí para que pueda estar aquí trabajando con la puerta cerrada y lo estamos molestando. Aquí está nuestro armario que guarda la ropa de todos, nuestros cestos de ropa sucia, la impresora, todo. Entonces nuestra cama es un colchón tamaño Queen. Elegimos una cama tamaño Queen para tener algo de espacio adicional para caminar y desplazarnos. Y esto también es un tobogán. Entonces cuando entra la habitación es mucho más pequeña, se acerca al escritorio. Pero una vez que lo sacamos y estamos todos instalados. Tenemos mucho espacio para caminar y no nos sentimos apretados. Y nuestra cama tiene almacenamiento debajo del cual guardamos todos nuestros suministros adicionales para la diabetes para ambos y algo de ropa adicional que se cambiará dependiendo del clima y de donde estemos y prácticamente solo el almacenamiento típico. Estamos en la habitación de las niñas. Entonces nuestro hijo mayor duerme aquí en esta litera y nuestro hijo menor solía estar en una manada y jugar aquí en el suelo. Y luego la trasladamos a una cama para niños pequeños, que simplemente colocamos aquí por la noche. Este es un deslizable y solía tener un sofá con el que venía. Sentimos que era mucho mejor eliminar eso y darles espacio extra para jugar. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos tan pronto como adquirimos esta casa rodante. Entonces esto también es una litera. Así que en realidad hay tres literas en esta habitación. Así que queríamos utilizar esto como almacenamiento adicional para juguetes. Lo que más me gusta del dormitorio de los niños es probablemente esta litera superior y es parte de mi parte 2 favorita más antigua. Se llama su terraza en la azotea y es como su pequeño espacio de escape al que puede subir allí. Puede hacer legos, puede simplemente jugar por su cuenta y hacerlo nuestro. Y aquí está el segundo baño completo. Y este es prácticamente el baño de niñas. Se duchan aquí, se cepillan los dientes, hacen todas las cosas en este baño. Y luego nosotros, los adultos, tenemos nuestro propio baño separado. Y quería hacerlo algo divertido y femenino aquí. Así que tenemos un montón de colores diferentes y animales divertidos y locos. Y lo hacemos divertido para las niñas. Entonces, vivir a tiempo completo en una casa rodante con diabetes tipo 1 es definitivamente un desafío y no vamos a ver aquí y decir que es la cosa más fácil del mundo. Pero vivir con diabetes tipo 1 en general plantea desafíos todos los días y hemos aprendido a descubrir cómo hacer cosas sobre las que teníamos preguntas, como cómo obtenemos nuestros suministros, cómo obtenemos nuestra insulina y hemos podido crear planes e implementar sistemas para usar en tres años. No hemos tenido ningún problema. Una cosa que siempre hacemos cuando vamos a ciertos lugares es averiguar dónde están las salas de emergencia de los hospitales locales de esa manera y anotamos el número de nuestro sitio y la dirección del campamento. Entonces, alguna vez tenemos que llamar al 911 por cualquier motivo, ¿verdad? Está ahí, en nuestro refrigerador, en todo momento. Hay pequeñas cosas que hemos aprendido a lo largo de los años para tratar de prepararnos con anticipación. Si pudiéramos regresar y hacer algo diferente, lo habríamos hecho antes y lo único que nos detuvo fue nuestra hija mayor y yo que vivimos con diabetes tipo 1. Era como si tuviéramos que tener el plan perfecto en marcha. Y ahora, mirando hacia atrás, deberíamos habernos lanzado y haberlo descubierto a medida que avanzamos porque de eso se trata esta vida y el hombre siempre ha sido un planificador y siempre le han gustado las cosas en orden y uno aprende a adaptarse y tiene vivir con el caos y es simplemente parte de la vida. Como parte del estilo de vida, seguir la corriente. Muy bien, ahora estamos afuera. Como pueden ver aquí, este es un almacenamiento de transferencia. Una cosa que mejoramos en esta plataforma es que agregamos estas bandejas deslizables. Básicamente, lo que esto hace es permitirnos simplemente presionar un botón. Ahora esto se extenderá al 60%. Así que ahora las niñas pueden sacar esto fácilmente, abrir estos bolsos y coger sus juguetes. Ahora estamos al otro lado de ese paso por el almacenamiento. Aquí es donde van todas mis cosas divertidas y esta bandeja también se extiende de esta manera. Ahora puedo acceder a todas mis herramientas y a este bolso aquí. También tengo algunas herramientas, una especie de colgado en la pared allí mismo y aquí es donde guardo mi cable de alimentación. Después de casi 3 años, estaba harto y cansado de levantar esa cosa pesada y ensuciarme todos los días de viaje. Así que ahora lo ponemos aquí, lo enrollamos y listo. Aquí también están nuestras conexiones de agua. Entonces, básicamente, ya sabes, cualquier otra casa rodante tendrá conexión de agua de la ciudad y conexiones de descarga de tanque negro aquí. Tenemos una pequeña abertura aquí donde podemos correr con nuestra manguera y también donde puedo correr con nuestro estornino para internet. Paso el cable por aquí porque mantengo nuestro modem Starlink dentro del área del sótano. Muy bien, ahora estamos en nuestra cocina al aire libre. Aquí tenemos una plancha en la cocina exterior. Lo usamos de vez en cuando, pero debido a que utilizamos tanto nuestra freidora en el interior, terminamos cocinando muchas cosas allí. En cambio, aquí tenemos un monitor de computadora. Podemos conectar el interruptor aquí y jugar algunos juegos. Entonces también puedo conectarlo a la computadora y ver algunos deportes aquí también. Lo último en esta cocina al aire libre es que tenemos un fregadero aquí, lo cual ha sido útil bastante a menudo porque está justo afuera del lado de nuestra puerta o los niños juegan constantemente, por lo que pueden correr fácilmente hasta aquí, lavarse las manos, tomar todo antes de entrar. Entonces, de la forma en que podemos permitirnos este estilo de vida, tenemos varias fuentes de ingresos. Soy un representante de ventas interno y también somos creadores de contenido, por lo que podemos obtener ingresos de nuestros viajes. Por eso trabajamos mucho con las marcas en nuestro canal Type 1 The Tour. Así podrás encontrarnos en todas las plataformas de redes sociales en Type 1 The Tour. Gracias por venir y visitar nuestra casa. Y deja que hoy sea el día en el que salgas y tomes tu propio desvío.